El pelo engominado con grasa es un claro indicativo de no tengo la menor idea, pero entonces el holgado y descolorido abrigo de cuero, sin contar el cómo lucen sus zapatillas, y la manera en la que él se mantiene asintiendo y moviendo su cíper, abriéndolo y cerrándolo al mismo ritmo de su cabeza. Sé que él pertenece a una escuadra de porristas de los Jets y los Sharks. No obstante, tengo buen ojo para estas cosas. Sé lo que debo buscar, porque ya he visto a casi todas las variedades de espectros que puedas imaginarte. La autopista embrujada bordea el tramo de la carretera rumbo a Carolina del Norte, que también está bordeada por cercas y vallas sin pintar, y un montón de nada. Los conductores ingenuos probablemente le recogen por aburrimiento, pensando que simplemente se trata de algún chico universitario que lee demasiado a Kerouat. Mi novia, ella está esperándome, él dice con una voz emocionada, como si estuviéramos a solo un minuto de verla. Después de pasar la cúspide de la siguiente colina, él golpea ligeramente el encendedor sobre el tablero, dos veces. Yo recorro el panel con la mirada para asegurarme que no haya dejado un raspón. Este no es mi coche, y he sufrido ocho semanas trabajando el césped del señor Dean, el coronel del ejército jubilado, que vive en nuestra manzana, solamente para poder pedírselo prestado. De un hombre de más de setenta años que tiene la espalda más recta que alguna vez haya visto, si tuviera más tiempo, bien podría haber pasado un verano completo escuchando interesantes historias de Vietnam. En lugar de eso, tuve que arrancar arbustos y haber labrado una parcela de ocho por diez para los nuevos rosales mientras él se mantenía observándome, con una mirada osca, asegurándose de que su bebé estuviera segura con este niño de diecisiete años en una vieja camiseta de los Rolling Stone. Y los guantes de jardinería de su madre. A decir verdad, sabiendo para qué voy a usar este coche, me siento un poco culpable. Es un camaro rally deportivo, azul crepúsculo, de 1969, en perfecto estado. Con movimientos suaves como la seda y ruidosos ronroneos alrededor de curvas, no puedo creer que me haya dejado manejarle, así haya trabajado en su jardín o no. Pero gracias a Dios se lo hizo, porque sin este estaría arruinado. Este auto es algo en el que el fantasma de la autopista iría en algo en lo que vale la pena salir del suelo. Ella debe de ser muy bonita, dijo sin mucho interés. Sí, hombre, sí, él dice. Y por enésima vez, desde que le recogí hace cinco millas atrás, me preguntó, ¿cómo es que alguien no puede darse cuenta de que él está muerto? Él suena como a una película de James Dean, y luego está el olor. No del todo podrido, pero definitivamente es musgoso, que cuelga a su alrededor como una niebla. ¿Cómo pueden confundirlo con alguien vivo? ¿Cómo puede llegar alguien permitirle quedarse durante diez millas hasta llegar al puente de Laurin, donde él inevitablemente toma el timón, y hace que ambos, coche y conductor, caigan al río? Lo más probable es que se asusten por sus ropas y su voz, y por el olor de sus huesos. Reconocen el olor a los huesos, a pesar de que probablemente nunca antes los han olido. Pero para entonces siempre es demasiado tarde. Ya han tomado la decisión de recoger al caminante de la autopista, y ya no hay marcha atrás. Alejaron sus temores. Las personas no deberían de hacer eso. En el asiento del pasajero, el fantasma de la autopista sigue hablando con esa voz lejana acerca de su chica quien está esperándole. Alguien a quien nombró Lisa, y de cómo ella tiene el más brillante cabello rubio, y la sonrisa más bonita. Y de cómo van a escaparse y casarse tan pronto él regrese de Florida. Él había estado trabajando durante el verano por allá, para su tío, en un concesionario de coches. La mejor oportunidad de ahorrar para su boda, incluso si eso significaba que no se verían por algunos meses. Eso ha debido de ser difícil, estar lejos de casa durante tan largo tiempo, le digo. Y de hecho, hay verdadera lástima en mi voz. Pero estoy seguro de que ella estaría muy contenta por verte. Sí, hombre. De eso es de lo que yo hablo. Tengo todo lo que necesitamos. Justamente en el bolsillo de la chaqueta. Nos casaremos y nos mudaremos hacia la costa. Tengo un camarada allí. Robby. Podemos quedarnos con él hasta que consiga trabajo. Trabajaré con coches. Oh, claro, le digo. El fantasma de autopista tiene esa mirada triste y optimista en su cara, iluminada por la luna y los faroles encendidos. Él nunca volvió a ver a Robby, por supuesto. Él nunca volvió a ver a su chica, Lisa. Tampoco. Debido a aquellas dos millas de la vía en el verano de 1970, en el que él se subió a un coche, probablemente muy parecido a este, y le dijo a quienquiera que iba al timón, que él tenía la solución del inicio de una nueva vida en el bolsillo de su abrigo. Los lugareños cuentan que le dieron una buena paliza en el puente y luego lo arrastraron hacia los árboles, donde le apuñalaron un par de veces y le abrieron la garganta. Empujaron su cuerpo por el muro de contención hacia una de las corrientes afluentes. Allí es donde un agricultor la encontró, casi seis meses más tarde, con vides enredadas en su garganta, con su mandíbula abierta por la sorpresa, ya que no podía creer cómo es que se quedó atorado allí. ¿Y ahora él no sabe que también está atorado aquí? Ninguno de ellos parece saberlo. Ahora mismo el caminante de autopista está silbando y moviéndose al ritmo de la música inexistente. Probablemente aún está escuchando la misma música que aquella noche que le mataron. Él es perfectamente agradable, una buena persona con quien dar un paseo. Pero cuando lleguemos a ese puente, él estará tan enojado y tan horrible como nadie que haya visto alguna vez. Se informa que su fantasma, apodado con un nombre no muy original, como el Caminante del Condado 12, ha matado al menos una docena de personas y ha herido a otros ocho. Pero en realidad no le puedo culpar. Él nunca llegó a su casa para ver a su chica y ahora él no quiere que nadie más le lleve. Pasamos la milla 23. El puente está a menos de dos minutos. He conducido por esta vía casi cada noche desde que nos mudamos aquí, con la esperanza de ver su pulgar con mis focos delanteros. Pero no he tenido tanta suerte, no hasta que me metí detrás del timón de este deportivo rally. Antes de eso, solo me he pasado la mitad del verano viendo el mismo camino, la misma y maldita tierra bajo mis pies. Odio cuando esto es así, como un horrible viaje de pesca que se hace más largo. Pero no pierdo las esperanzas. Siempre vienen con todo, al final. Dejo a mi pie aflojar un poco el gas. ¿Sucede algo, amigo? Me pregunta. Niego con la cabeza. Solo que este no es mi coche y no tengo el dinero para arreglarlo si decides tirarme por el puente. El caminante de la autopista se ríe. Un poco demasiado fuerte como para ser normal. Creo que has estado bebiendo o algo por el estilo esta noche, camarada. Tal vez tengas que dejarme aquí. Me percato demasiado tarde que no debía haber dicho eso. No puedo dejarle salir. Mala suerte la mía si solo fuera a dar un paso y luego desaparecería. Tenía que matarle con el coche el movimiento. O tendría que hacer esto una vez más. Y estaba seguro de que el señor Dean ya no estaría muy dispuesto a dejar que yo manejara su coche una vez más. Además estaba por mudarme a Thunder Bay en tres días. Pero también tengo esa idea de que estoy a punto de matar a este pobre desgraciado una vez más. Pero ese pensamiento es fugaz. Él ya está muerto. Intento mantener el velocímetro sobre cincuenta. Demasiado rápido como para que él realmente considere saltar. Pero con los fantasmas uno nunca puede estar seguro. Tenía que trabajar rápido. Es cuando me agacho para sacar mi daga que está debajo de mi pierna con pantalones vaqueros que veo la silueta del puente bajo la luz de la luna. Justo en ese preciso instante el caminante de la autopista sujeta el timón y la empuja bruscamente hacia la izquierda. Trato de enderezarme y presionar con mi pie el freno. Oigo el sonido del caucho sobre el asfalto y por la esquina de mi ojo puedo ver que la apacible cara del caminante de la autopista se ha ido. No más Joel. Nada de pelos encominados y sonrisa entusiasmada. Él solo es una máscara de piel podrida y agujeros descubiertos negros con dientes como piedras desafiladas. Parece que está sonriendo abiertamente pero bien podría tratarse del efecto de sus labios desencarnados. A pesar de que el coche sigue patinando mientras intenta detenerse no tengo ningún destello de mi vida pasando por delante de mis ojos. ¿Qué causó que eso fuera así? Un montón de fantasmas asesinados. En lugar de eso veo una serie de imágenes rápidas y ordenadas de mi cadáver. Una con el timón atravesado en mi pecho. Otra con mi cabeza ausente mientras el resto de mi cuerpo cuelga por la ventana faltante. Un árbol aparece de la nada directo hacia la puerta que está a mi lado del conductor. No tengo tiempo para maldecir solo tomo el timón con fuerza y presiono el acelerador. Entonces el árbol queda atrás pero aún así no quiero llegar hasta el puente. El coche se dirige por el borde de la carretera y sé que el puente no tiene uno. Este es estrecho de madera y antiguo. No es tan malo estar muerto. El caminante de la autopista me dice clavando sus uñas en mi brazo intentando alejarme del timón. Y qué con el olor rechiflo ya que debido a todo lo que ha sucedido he perdido mi agarre en mi daga. No me preguntes cómo. Mi muñeca se siente como si mis huesos fueran a separarse en cuestión de 10 segundos y he sido arrastrado lejos de mi asiento solo para caer sobre la palanca de cambios. Pongo el coche en neutral con mi cadera lo cual debería de haber hecho más temprano y saco mi daga rápidamente. Lo que ocurre después es casi sorpresivo. La piel está de regreso sobre la cara del caminante de la autopista. El verde también regresa a sus ojos. Solo es un simple chico quien tiene clavado los ojos en mi daga. Recupero el control del coche y doy un frenazo. La sacudida de la parada le hace pestañear. Él me mira. He trabajado todo el verano para tener este dinero. Él dice suavemente. Mi chica me matará si lo pierdo. Mi corazón late con fuerza por el esfuerzo de controlar el coche que da bandazos. No quiero decir nada. Solo quiero terminar esto de una vez por todas. Pero al contrario oigo mi voz. Tu chica te perdonará. Lo prometo. La daga átame de mi padre es ligera en mi mano. No quiero hacer nuevamente esto. El caminante de la autopista susurra. Esta será tu última vez. Digo. Y entonces me giro hacia él cortando con la hoja a través de su garganta. Abriendo una negra línea abismal los dedos del caminante de la autopista llegan hasta su cuello intentando juntar de nuevo la piel pero algo tan espeso y oscuro como el aceite sale fuera de la herida y lo cubren la sangre. No solo va incluso por debajo de su distintiva chaqueta sino que también sube a su cara y sus ojos hasta su pelo. El caminante de la autopista no grita mientras se marchita pero tal vez eso se debe a que él no puede. Su garganta está cortada y el líquido negro también está dentro de su boca. En menos de un minuto él ya se ha ido sin dejar huella alguna. Paso mi mano sobre el asiento está seco entonces salgo del coche y giro a su alrededor como mejor puedo bajo la oscuridad buscando rayones las llantas están aún humeando y derritiéndose puedo oír los dientes del señor Dean chirriando estaba por dejar el pueblo en tres días y ahora estaba a punto de gastar en un set nuevo de Good Years y ahora que lo pienso tal vez no debería de llevar el coche de regreso hasta que las nuevas llantas estén puestas. Es después de la medianoche cuando parqueo el rally deportivo en nuestro camino de entrada. Probablemente el señor Dean esté todavía despierto nervioso y lleno de café negro como él es mirándome manejar cuidadosamente calle abajo pero él no espera el carro de vuelta hasta mañana. Si fuera capaz de levantarme lo suficientemente temprano podría llevarle a la tienda y sustituir los neumáticos antes de que él reconociera algo diferente. Mientras las luces delanteras cortan a través del patio y salpican sobre el frente de la casa veo dos puntos verdes los ojos del gato de mi madre. Cuando llego a la puerta delantera se ha ido de la ventana. Iba a decirle a mamá que yo ya estaba en casa. Dibald es el nombre del gato. Es una cosa revoltosa y no le importó mucho. A mí tampoco me importa mucho. Tiene el extraño hábito de arrancarse todo el pelo de su cola dejando pequeños mechones negros por toda la casa. Pero a mi mamá le gusta tener un gato alrededor. Como la mayoría de los niños pueden ver y oír cosas que ya están muertas. Un truco muy útil cuando vives con nosotros. Entro a la casa me quito los zapatos y subo las escaleras de a dos. Muero por una ducha. Quiero librarme de esa musgosa y podrida sensación de mi muñeca y hombro y quiero comprobar la átame de mi padre y enjuagarla de cualquier cosa negra que pueda estar en el filo. En la parte superior de las escaleras tropiezo con una caja y digo mierda un poco demasiado fuerte. Debería saberlo. Mi vida es vivida en un laberinto de cajas empacadas. Mi mamá y yo somos empacadores profesionales. No perdemos el tiempo con cartón desechado de las tiendas de comestibles o de licores. Tenemos cajas de alta calidad, resistencia industrial, reforzadas con etiquetas permanentes. Incluso a la oscuridad puedo ver que acabo de tropezar con utensilios de cocina. Entro de puntillas al baño y saco mi cuchillo de mi mochila. Después de terminar con el caminante de autopista le envolví en un paño de terciopelo negro, pero no pulcramente. Estaba muy apresurado, no quería estar en la carretera o en cualquier lugar cerca del puente. Ver desintegrarse al caminante de autopista no me asustó, he visto peores, pero no es a la clase de cosas a las que te acostumbras. ¿Cas? Mira en el espejo y veo el soñoliento reflejo de mi mamá, sosteniendo al gato negro entre sus brazos. Pongo el átame sobre el mostrador. Hey mamá, lamento despertarte. Sabes que de todas formas me gusta estar despierta cuando llegas. Siempre debes despertarme, así puedo dormir. No le digo cuál tonto suena eso, solo abro el grifo y empiezo a correr la hoja bajo el agua fría. Yo lo haré, dice ella y toca mi brazo. Entonces por supuesto agarra mi muñeca, porque puede ver los moretones que están empezando a ponerse púrpura a todo lo largo de mi antebrazo. Espero que diga algo maternal, espero que cotorree como un pato preocupado por unos pocos minutos y vaya a la cocina a buscar hielo y una toalla mojada. Aunque los moretones no son de ninguna manera la peor marca que he conseguido, pero esta vez no lo hace, tal vez porque es tarde y está cansada, o tal vez porque después de tres años finalmente está empezando a descifrar que no lo voy a dejar. Dámelo, dice ella, y lo hago porque ya he quitado lo peor de la cosa negra. Ella lo toma y se va. Sé que es libre para hacer lo que hace cada vez, es servir la hoja y después apuñalar con esta un frasco grande de sal, donde se quedará bajo la luz de la luna durante tres días. Cuando finalmente le saque le limpiará con aceite de canela y quedará como nuevo. Ella solía hacer lo mismo para mi papá, quien llegaba a casa después de matar algo que ya estaba muerto y ella le besaba en la mejilla y se llevaba el átame, tan casualmente como cualquier otra esposa podría llevarse el maletín. Él y yo solíamos mirarla mientras yacía en su frasco de sal. nuestros brazos cruzados sobre nuestros pechos transmitiéndonos el uno al otro pensamientos de que todo eso era ridículo. Siempre me pareció un ejército de fingimiento como 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 lo era Excalibur en la roca pero mi papá la dejaba hacerlo él sabía en lo que se estaba metiendo cuando se conocieron y se casaron una hermosa chica wicca de pelo castaño con un hilo trenzado de flores blancas alrededor de su cuello después se recostaría y se llamaría a sí mismo también wicca a falta de una mejor palabra pero realmente papá no era nada de nada solo amaba las leyendas amaba una buena historia cuentos sobre el mundo que lo hacían parecer más frío de lo que en realidad era enloquecido por la mitología griega que es de donde conseguí mi nombre se comprometieron a ello porque mi mamá amaba Shakespeare y terminé llamando Tessius Cassio Tessius por el asesino del minotauro y Cassio por el teniente condenado de Otelo creo que suena estúpido Tessius Cassio Lowood todos me llaman solo Cass supongo que debería estar contento mi papá también amaba la mitología nórdica así que podrá haber terminado siendo llamado Thor lo que habría sido básicamente insoportable exhalo y miro el espejo no hay marcas en mi cara o en mi ropa gris abotonada al igual que no había marcas en la tapizaría del rally deportivo gracias a Dios me veo ridículo estoy en pantalones y mangas como si estuviera en una gran cita porque es para lo que le dije al señor din que necesitaba el coche cuando dejé casa esta noche mi pelo estaba peinado hacia atrás y había un poco de gel en este pero después de este jodido jaleo esa cosa negra estaba colgando a través de mi frente en vetas oscuras debes darte prisa e ir a la cama cariño es tarde y tenemos más embalaje que hacer mi mamá ha terminado con el cuchillo ella flota de vuelta contra la jamba de la puerta y su gato negro está girando alrededor de sus tobillos como un pez aburrido alrededor de un castillo de plástico solo quiero saltar en la ducha digo ella suspira y se aleja le atrapaste no dice ella por encima de su hombro casi como una ocurrencia tardía si le atrapé ella me sonríe su boca se ve triste y melancólica estuvo cerca esta vez pensaste que lo tendrías terminado antes de finales de julio ahora es agosto fue una casa difícil digo tirando de una toalla de la estantería no creo que vaya a decirme nada más pero se detiene y retrocede te hubieras quedado aquí si no lo hubieras conseguido la habrías dejado de lado solo pienso por unos pocos segundos solo una pausa natural en la conversación porque yo sabía la respuesta antes de que terminara la pregunta claro que no mientras mi mamá se va dejo caer la bomba hey ¿puedo pedir prestado algo de dinero para un nuevo juego de neumáticos tesius casio se queja y yo hago una mueca pero su suspiro agotado me dice que estoy listo para ir por ellas por la mañana thunder by ontario es nuestro destino voy ahí para matar a ana ana corlo que es ana vestida de sangre esta te tiene preocupado no casio mi mamá dice desde detrás del volante de la camioneta sigo diciéndole que simplemente deberíamos comprar nuestro propio camión de mudanzas en lugar de alquilar uno dios sabe que nos mudamos con la suficiente frecuencia siguiendo fantasmas ¿por qué dirías eso? pregunto y ella señala con la cabeza hacia mi mano no me había dado cuenta de que estaba dando golpecitos contra mi bolso de cuero que es donde el átame de papá está con un esfuerzo concentrado no la retiro simplemente sigo dando golpecitos como si no importara como si ella estuviera sobre analizando e interpretando cosas maté a Peter Carver cuando tenía 14 años mamá digo he estado haciendo esto desde entonces ya no hay mucho que me sorprenda hay un endurecimiento en su rostro no deberías decirlo así tú no mataste a Peter Carver fuiste atacado por Peter Carver y él ya estaba muerto me sorprende a veces el cómo ella puede cambiar una cosa solo usando las palabras correctas si su tienda de suministros ocultos alguna vez cayera en bancarrota ella tendría un buen futuro en el branding fui atacado por Peter Carver dice ella sí sí fui atacado pero solo después de que interrumpí en la casa abandonada de la familia Carver ese había sido mi primer trabajo lo hice sin el permiso de mi mamá lo que es en realidad una subestimación lo hice contra los estridentes protestas de mi mamá y tuve que abrir la cerradura de la ventana de mi dormitorio para salir de la casa pero lo hice tomé el cuchillo de mi padre y la forcé esperé hasta las 2 AM en la habitación donde Peter Carver le disparó a con una pistola calibre 44 y luego se ahorcó con su propio cinturón en el armario esperé en la misma habitación donde su fantasma había sido asesinado a un agente de bienes raíces intentando vender la casa dos años después y luego a un inspector de la propiedad un año después de eso pensándolo ahora recuerdo mis temblorosas manos y un estómago cerca a las náuseas recuerdo la desesperación de hacerlo hacer lo que tenía que hacer como mi padre cuando los fantasmas finalmente aparecieron si fantasmas en plural resulta que Peter y su esposa se habían reconciliado encontrando un interés común en el asesinato creo que casi me desmayé uno salió del armario con su cuello tan púrpura e inclinado que parecía que estuviera de lado y el otro sangró a través del suelo como una toalla de papel comercial en reversa ella apenas salió de las tablas estoy orgulloso de decirlo los instintos tomaron el control y la clavé por la espalda antes de que ella pudiera hacer un movimiento aunque Carver me atacó mientras estaba intentando sacar mi cuchillo de la madera que estaba recubierta con la mancha que solía ser su esposa estuvo a punto de tirarme por la ventana antes de que lograra destrancar a el átame maullando como un gatito apuñalarlo fue casi un accidente el cuchillo simplemente por suerte tropezó con él cuando él envolvió el extremo de su cuerda alrededor de mi garganta y me giró alrededor nunca le dije a mi mamá esa parte sabes más que eso mamá digo es solo otra gente que piensa que no puedes matar a la que ya está muerto y quiero decir que papá también lo sabía a ella no le gustaba hablar de él sé que ella no ha sido la misma desde que él murió ella ya no está completamente aquí hay algo que falta en todas sus sonrisas como una mancha borrosa o una lente de cámara fuera de foco parte de ella lo siguió donde quiera que él se haya ido y sé que no es que ella haya dejado de amarme pero no creo que ella alguna vez se hubiera imaginado a sí misma criando un hijo por sí sola se suponía que su familia formaría un círculo ahora andamos por ahí como una fotografía de la que mi padre había sido recortado estaré dentro y fuera así digo chasqueando mis dedos y reorientando el tema a lo mejor ni siquiera voy a tener que pasar todo el año escolar en Thunder Bay ella se inclina sobre el volante y sacude su cabeza debes pensar en quedarte más tiempo he oído que es un lugar agradable ruedo mis ojos ella sabe más nuestra vida no es tranquila no es como la vida de otros donde hay raíces y rutinas somos un circo ambulante y ella no puede echarle la culpa a mi padre siendo asesinado porque también viajábamos con él aunque es cierto que no tanto esa es la razón por la que ella trabaja como lo hace haciendo lecturas de tarot y limpiezas de aura a través del teléfono y vendiendo suministros ocultos en línea mi madre la bruja móvil se gana la vida sorprendentemente bien incluso sin las cuentas de fideicomiso de mi papá probablemente estaríamos bien en este momento estamos conduciendo hacia el norte en alguna serpenteante carretera que sigue la orilla del lago superior estaba feliz de salir de carolina del norte lejos del té helado y acentos y hospitalidad que no me conviene estando en la carretera me siento libre cuando estoy en mi camino de aquí para allá y no será hasta que ponga mis pies sobre el pavimento de Thunder Bay que sentiré como si estuviera de vuelta al trabajo por ahora puedo disfrutar de las pilas de pinos y capas de roca sedimentaria a lo largo del borde de la carretera llorando a aguas subterráneas como un constante lamento el lago superior es más azul que el azul y más verde que el verde y la luz clara entrando por las ventanas me hacen encerrar los ojos detrás de mis gafas de sol que vas a hacer al respecto al colegio mamá me quejo frustración burbujeante de mí de repente ella está haciendo su rutina medio y medio medio aceptando lo que soy medio insistiendo que sea un chico normal me pregunto si se la hizo a mi papá también no lo creo cas se queja de vuelta los superhéroes también van al colegio no soy un superhéroe digo es una etiqueta terrible es egoísta y no encaja no desfilo en fibra sintética no hago lo que hago y recibo elogios y las llaves de las ciudades trabajo en la oscuridad matando lo que debería de haber permanecido muerto si la gente supiera lo que estoy haciendo probablemente tratarían de detenerme los idiotas lo tomarían del lado de casper y entonces tendría que matar a casper y a ellos después de que casper mordiera sus gargantas no soy un superhéroe si algo soy entonces soy rojkash de watchman soy grendel soy el sobreviviente de silent hills si estás tan dispuesto en hacer esto durante el colegio hay un montón de ciudades que podrían mantenerte ocupado durante cuatro años ella gira la camioneta en una estación de gas la última en el lado de los estados unidos que hay de birmingham ese lugar es tan embrujado que podrías tomar dos en un mes y probablemente tener todavía suficiente para terminar el colegio si pero entonces tendría que ir al colegio de la jodida birmingham digo y ella me lanza una mirada murmura una disculpa ella podría ser la más liberal de las madres dejando a su hijo adolescente vagar por las noches cazando los restos de asesinos pero a pesar de todo no le gusta escuchar la bomba caer de mi boca ella levanta el surtidor de gasolina y toma una respiración profunda tú lo has vengado cinco veces de más ya sabes antes de que pueda decir que no ella sale y cierra la puerta nuestro escenario cambia rápidamente mientras cruzamos hacia Canadá miro hacia afuera de la ventana y veo millas de colinas onduladas cubiertas de bosque mi madre dice que es algo llamado bosque boreal recientemente desde que nosotros comenzamos verdaderamente a cambiarnos de lugar ella ha desarrollado este hobby de investigar intensamente cada nuevo lugar al que vamos a vivir dice que si lo hace parecer más como unas vacaciones ya que desea conocer lugares en los que quiere comer y cosas que quiere hacer cuando lleguemos ahí yo creo que eso hace que ella lo sienta más como un hogar mi madre ha dejado ya a tibalt fuera de su portamascotas y él está encaramado en su hombro con la cola enrollada en su cuello ni siquiera me da una mirada es mi taziamés y tiene esa característica propia de su raza de elegir una persona la que adorar y decirle a todos los demás que se jodan no es que me importe me gusta cuando me cisea y golpea y la única cosa para la que es bueno es para ver ocasionalmente fantasmas antes que yo mi madre está mirando las nubes tarareando algo que no es una canción de verdad ella tiene la misma sonrisa que su gato porque el buen ánimo pregunto tu trasero aún no se duerme ha estado dormido por horas responde pero creo que me va a gustar thunder bay y por cómo lucen estas nubes lo voy a disfrutar por un tiempo miro arriba las nubes son enormes y perfectamente blancas están mortalmente quietas en el cielo mientras nosotros avanzamos hacia ellas las observo sin pestañear aunque mis ojos se secan no se mueven o cambian de ninguna manera manejando hacia las nubes inmóviles susurro las cosas van a tomar más tiempo de lo que esperabas quería decirle que estaba siendo supersticiosa que las nubes inmóviles no significan nada además si las miraba lo suficiente tendrían que moverse pero eso me haría una hipócrita este chico que la deja limpiar su cuchillo con sal bajo la luz de la luna las nubes estancadas me hacían sentir mareado por alguna razón así que volví a mirar el bosque un manto de pino en colores verde café y óxido penetrando por troncos de abedules que sobresalían como huesos usualmente estoy de un mejor humor en estos viajes la emoción de un lugar nuevo un nuevo fantasma que cazar nuevas cosas que ver las expectativas de un cerebro radiante al menos durante el viaje tal vez solo estoy exhausto no suelo dormir mucho y cuando lo hago generalmente hay algún tipo de pesadilla involucrada pero no me estoy quejando las he tenido desde que comencé a usar el átame riesgos del oficio supongo mi subconsciente liberando todo el miedo que debería de sentir cuando camino por lugares donde hay fantasmas asesinos a pesar de todo debería intentar descansar un poco los sueños son particularmente malos la noche antes de una casa exitosa y no se han calmado desde que eliminé al fantasma de la autopista cerca de una hora más tarde luego de varios intentos de dormir thunder bay surge en nuestro parabrisas una ciudad en expansión urbanizada con alrededor de mil vidas conducimos a través de los distritos comerciales y de negocios y no estoy impresionado walmart es un lugar conveniente para respirar pero nunca he visto un fantasma comparando precios de aceites de motor o tratando de palanquear su camino hacia el estuche de juego de xbox es solo cuando entramos al corazón de la ciudad la parte más antigua que reposa sobre el puerto que veo lo que estoy buscando situadas en medio de hogares familiares restaurados hay casas cortadas en malos ángulos sus capas de pintura descarcandándose y sus postigos cuelgan torcidos en las ventanas luciendo como ojos heridos apenas noto a las casas más bonitas parpadeé cuando las pasábamos y ya se habían ido aburridas e inconsecuentes a lo a lo largo de mi vida he estado en muchos lugares lugares sombríos donde las cosas han estado mal lugares siniestros donde las cosas siguen estando así siempre he odiado las ciudades iluminadas por el sol llenas de nuevas construcciones en desarrollo con garajes de dos autos en tonos cáscara de huevo pálidos rodeados de pasto verde y punteados de niños sonrientes esos pueblos no son menos encantadores que los otros son solo mejores mentirosos me gusta más venir a un lugar como este donde el olor de la muerte es llevado a ti a cada séptima respiración observo el agua del superior yacer al lado de la ciudad como un perro dormido mi padre siempre dijo que el agua hacía que los muertos se sintieran seguros nada los atrae más o los oculta mejor mi madre enciende el GPS al que nombró efectivamente como Fran en honor de un tío que tenía un particular buen sentido de la dirección la voz monótona de Fran nos guía a través de la ciudad dirigiéndonos como si fuéramos idiotas prepárese para girar a la izquierda así en pies prepárese para girar a la izquierda gire a la izquierda tibald percibe que el viaje está por terminar y regresa a su porta mascotas mientras yo me agacho y cierro la puerta me cisea como si pudiese haberlo hecho la casa que rentamos era más bien pequeña dos pisos de pintura granate fresca con postigos y bordes gris oscuro se asienta en la base de una colina el comienzo de un gran parche de tierra plana cuando nos detenemos no hay vecinos mirándonos a hortadillas desde las ventanas o viniendo a nuestro porche a saludarnos la casa luce contenida y solitaria qué opinas pregunta mi madre me gusta respondo honestamente puedes ver cosas betien ella suspira hacia mí estaría más feliz si solo sonriera y saltara hacia la escalera del porche corriendo hacia el segundo piso para reclamar como mío el cuarto principal solía hacer ese tipo de cosas cuando nos mudábamos a un nuevo lugar con papá pero en ese entonces yo tenía siete no iba a dejar que sus ojos cansados por la carretera me culparan de nada antes de ser consciente de algo íbamos a hacer una cadena de margaritas en el patio trasero y coronaríamos al gato como el rey del solsticio del verano en lugar de eso cojo el portamascotas y salgo de la camioneta no pasan ni diez segundos cuando escucho los pasos de mi madre detrás de los míos espero que abra la puerta principal y luego entramos oliendo el aire de verano encerrado y la vieja suciedad de extraños la puerta se abierta en un gran living ya amueblado con sofás y sillas orejeras color crema hay una lámpara de latón que necesita una nueva pantalla una mesa de café y una esquinera ubicados en la oscura caoba más atrás hay un arco de madera que lleva a la cocina y a un comedor abierto busco en las sombras de la escalera a mi derecha silenciosamente cierro la puerta principal detrás de nosotros y pongo el portamascotas en el piso de madera luego le abro luego de unos segundos unos ojos verdes se asoman seguidos por un cuerpo negro y sin oso este es un truco que aprendí de mi padre o más bien que mi padre aprendió de sí mismo él había estado siguiendo un aviso hacia Portland el trabajo en sí eran las múltiples víctimas de un incendio en una fábrica de conservas su mente estaba tensa con pensamientos de maquinarias y cosas cuyos bordes se abrieran cuando ellos hablaran no había prestado mucha atención cuando rentó la casa a la que nos mudamos y por supuesto el propietario no había mencionado que ahí había muerto una mujer y su bebé no nacido cuando el marido los empujó por las escaleras estas son cosas que uno tiende a encubrir es algo gracioso acerca de los fantasmas ellos deben haber sido normales o relativamente normales cuando aún respiraban pero una vez que mueren son típicos obsesivos se vuelven fijados en lo que les pasó y se atrapan a sí mismos en el peor momento nada más existe en su mundo excepto el filo de ese cuchillo la sensación de esas manos alrededor de sus gargantas tienen el hábito de enseñarle estas cosas con demostraciones si sabes su historia no es difícil predecir lo que harán ese día en particular en Portland mi madre me estaba ayudando a mover mis cajas a mi nuevo cuarto era cuando aún usábamos cartón barato y estaba lloviendo la mayoría de las tapas de las cajas se habían ablandado como cereal de leche recuerdo haber estado riéndome de lo mojados que estábamos y cómo dejábamos huellas en toda la entrada del linoleo por el sonido de nuestros pies luchando habrías pensado que una familia de golden retrievers y ploglicénicos se habían mudado todo sucedió en nuestro tercer viaje por las escaleras estaba zapateando haciendo un desorden había sacado mi guante de béisbol de la caja porque no quería que quedara con manchas de agua luego lo sentí algo se deslizaba por mí en las escaleras rozando mi hombro